Felicitar al presidente Lidú, a los vocales de Lidú, a los trabajadores de Lidú por lo que vienen haciendo a lo largo y a lo ancho de la provincia. Acá en el San Marito hemos trabajado mucho. Cuando uno trata de hacer mucho critica desde la varela de enfrente, a la provincia de Santa Cruz el Estado Nacional le debe 400 millones de ejecución de viviendas que ya hemos hecho, de 428 viviendas que hemos hecho en toda la provincia. Si el Estado Nacional o alguien lo hubiera gestionado a favor de que nosotros nos devuelvan, a ustedes devuelvan a todos los que están acá, esos 400 millones podríamos ejecutar más viviendas y le han transferido solo el 10% de ese monto. Pero quiero felicitar a los ministros que a través de Unirse, que es un plan de responsabilidad social empresaria que aporta las mineras, ellos han hecho un montón de cosas en la provincia. Cuando le pedimos a Paola, a Claudia, a Rocío y a Leo el tema de la ambulancia que ustedes la piden permanentemente, porque les cuesta mucho la ambulancia venir hasta esta zona. Esta ambulancia que ya la compramos, que está ploteada, que la vamos a entregar en pocos días, es una ambulancia, la primera ambulancia 4x4 que hay en la provincia. Y esa ambulancia va a estar acá en el cuartel de bomberos, disponible para ustedes cada vez que haya una emergencia, va a haber un equipo paramédico que va a estar ahí, que rápidamente va a poder evacuar en aquel caso que sea necesario al hospital hasta que tengamos el centro de salud. Venimos a darle un mensaje de optimismo, un mensaje de esperanza a cada trabajador, a cada persona que todos los días se levanta a laburar y quiere hoy, gracias a Dios, con los 55 terrenos, tener el sueño de la casa propia, del ladrillo por ladrillo. Decirles a ustedes que estamos llegando a un fin de año de tres años de muchísimo sacrificio, de todos ustedes, de todos los santacruceños. Nosotros creemos que Santacruce va a estar en serio cada día mejor, cada día mejor, porque nosotros la verdad que no mandamos a la Cámara un presupuesto de ajuste, de recorte, de hambre, de endeudamiento. El sacrificio que hicieron los santacruceños sí que valió la pena. Le vamos a seguir dando para adelante, porque sabemos que con trabajo, con sacrificios, iniciosamente, lo podemos hacer.